Mucho tiempo pensando si hacerlo, tomarlo como un hobby o luchar junto al pueblo Harta de mentiras, de lecciones, de moralidad, controlo mi vida, soy mujer que no someterán He pasado fatiga, he repuesto mis caídas, he vivido desahucios, he visto a mi padre en ruina Relaciones tóxicas mataron mi autoestima, sola me levanté, me puse en pie enfrente de la vida He visto casi todo, por eso no me sorprende, trabajar en España es un atraco con IRPF Lucha de sexos, me venden progresos y estamos en retroceso y cada ciudadano preso Hechos que detonan a cualquier contribuyente de una sociedad indignada y en adiós del presidente He estado en Londres, he emigrado por trabajo, no me fui a Inglaterra pa' pedir ayudas del Estado El atentado hacia la libertad es constante, pasaporte verde dirán si formas parte De aquellas personas que aceptaron doblegarse a una élite que dicta ese oscuro plan que esconde Hable lo que quieran, esta fiera no se fía de esos chiringuitos pagados por mis impuestos Ineficaces porque lo ha demostrado el tiempo, sé que les molesta que le diga esto siendo una tía Nobles son aquellas que protestan estos días donde señalan primero al culpable antes que hable Es lamentable pero mi lucha es constante porque hable lo que hable no frena mi rebeldía ¿Quién es la víctima de este sistema enfermo? ¿Serán las mujeres violadas en exceso? ¿O este gobierno que pacta con asesinos? ¿O esas farmacéuticas a las que nos vendimos? ¿Quién es la víctima de este sistema enfermo? ¿Serán los currantes reventados a impuestos? ¿O un presidente que pacta con enemigos? España se defiende y el pueblo será testigo Hoy la mujer tiene que ser como le sirve, me pongo un burka, quizás me vuelva libre Pregúntale a Montero en su mansión si le está yendo mal y para sus delirios media paga mensual No tengo fan y protestar no sale gratis, en mi carta de presentación se me partió el lápiz Hay nazis disfrazados, llevan el emblema Pfizer, ellos buscan marcarte, dirán cuando encerrarte Mi sangre española, me la suda en la moda, trabajo dignamente y alejo a quien me controla Mujer libre, ir al toca libre, firman tal adversidad, protesta, no es un chiste Cuando supiste que te mienten en la cara, no sentiste indignación, la rebelión hoy está clara Hay dos caras en la moneda, es el borrego, el insumiso y por mi propia libertad no pienso pedir permiso 500 millones de igualdad y me pa' dónde van, espérate tres días pa' pillar una cita en sanidad La vanidad de socialismo con su doble vara, no comunismo implantándose en tu cara, en su espada Hasta la agenda la tienes puesta en el cuello, a enterar las armas o el poder es el dinero Todos fieles al lobo, veo al lobo como acecha, tú recuerda esta canción cuando estemos en 2030 ¿Quién es la víctima de este sistema enfermo? ¿Serán las mujeres violadas en exceso? ¿O este gobierno que pacta con asesinos? ¿O esas farmacéuticas a las que nos vendimos? ¿Quién es la víctima de este sistema enfermo? ¿Serán los currantes reventados a impuestos? ¿O un presidente que pacta con enemigos? España se defiende y el pueblo será testigo ¿Quién es la víctima de este sistema enfermo? ¿Serán los currantes reventados? ¿ Кстати, grazing en el Mallorca en territorio, cree que pasticen, deparar los inques de apoyo? ¿Reventadiarios al hacer cuestiones de deficiencies? España se 필 veterinaria